Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H Hola mi gente, mi nombre es Eduardo Sierra, cantante del mariachi juvenil Primera Clase Y este homenaje hoy, 18 de septiembre de Baco Muchísimo cariño para Tibisay de parte de Oscar y sus hijos Así que disfrútalo con el mariachi juvenil Primera Clase Canto a que de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Acá despierta mis sueños, pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño Pero ¿qué voy a hacer? Que veras si quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Pero ¿qué voy a hacer? Que veras si quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Fuerte el aplauso, que se escuche Muy buenas noches para todos El aplauso fuerte para Tibisay Mi amor Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you Que Dios te bendiga Y que cumplan muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida La palma, viva la palma, eh, eh Ay, vamos a entonar una canción Para que, por qué Vamos a celebrar con emoción Su cumpleaños Vamos a decirle con amor que Bendicen que la felicitamos Y que se va cumpliendo mucho más Que el Virgen le tienda Y que de mi parte, de la vida le faltará Que los cubra feliz, muy feliz, deseando a ustedes empresa de unión Que los cubra feliz, muy feliz, deseamos todos en esta región Tus familiares llegaron aquí a compartir esa gran bendición Bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá Mis felicitaciones, que cumplan mucho más Que mi gente cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte también te cuidaré Mis felicitaciones, que cumplan mucho más Abrácense fuerte, que se nos deseen Fuerte, abrácense todos Adiós Tengo la mejor mujer, ella nunca traiciona Ella nunca me miente, ella no me abandona Ella es la que sufre, si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me protege y es mi escurro Y si me equivoco, ella es mi apoyo Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre, la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Pa' agradecerle no me alcanzaría la vida Es que ella es la reina Dueña de mis ilusiones El aplauso maravilloso para ti Yo le canto a la mujer Que quiero tanto A la que me da su amor sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Marecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las aves Y el orgullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Y era un aplauso bonito para ella Gracias Seguimos Paramos Vamos con la palma, palma Suelen de duro muchachos Júganle al alma a ese gallo Para cantarle a mi madre Yo lo necesito Que se des de mayo Soy comadre que le traigo serenata Tengo el sentido de emoción Mamita linda Por favor abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Para decirme que estoy reina consentida Que su cariño me alimenta Y me da fe Que su consejo A ver todos ¿Cómo dice? Madrecita querida Vamos con la palma, 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 palma Palma, palma, palma Arriba, arriba, arriba Ey, 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 ey Despiértese Quiero llenarla de besos y de flores Amor de mis amores Y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Y lo quiero demostrar Mi amor todos los días ¡Esa huye! Claventos con amor Perfumados de alegría En tu corazón los pongo Oh linda madrecita mía Y son rojos como el ser Que adorizan lejanía Que adorizan lejanía Pero son como el cristal Lo dichosa Amor de mis amores Cuérdanos con cariño Y una bullita fuerte Para el cumpleaños Que se escuche Y las caminas arriba Cha, 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 cha Cha, cha, cha En tu pecho madrecita mía Te los brindo con amor En este gran río subida Se le da un bonito aplauso para ellos ¡Uuuh! ¡Dones a las mujeres hermosas de esta noche! ¡Dones a las mujeres divinas! ¡A las cifras! Hablando de mujeres y traiciones Fueron consumiendo las botellas Dieron que cantara mis canciones Y yo canté unas doce contraderas De pronto quien se acerca a un caballero Su pelo ya pintaba algunas ganas Me dijo Le subí mi compañero Que no había ni presencia de las damas Le dije que no solo está simplemente Hablabas de los malos que nos pagaron Y siempre opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Conoce primero a los hombres, sí señores Me dijo Yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Que siempre lo dejaron las mujeres ¡Pobre feo! Llorando y con el alma hecha pedazos Más nunca le reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más heridas Las horas más heridas Las horas más hermosas de mi vida Pasé casado al lado de esta dama Uriéramos Y nunca lograríamos olvidarlas A ver cómo dice fuerte Mujeres 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 andivinas No quiero otro camino que adorarlas, no sé, mamacitas andivinas, no quiero otro camino que adorarlas. Quiero que todos los que tienen a su mamá en este momento, abracen, abracen fuertemente a la mamá. La mamá es un angelito de estado solo por un momento y el día que se nos vaya. Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimerclase para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram como mariachijuvenilprimerclase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. En este rosa, el corazón en mil pedazos, me siento solo como la tumba en el aire, de que me sirve ya la vida en este mundo, si ya no tengo las caricias de mi madre. Yo andaba disfrutando de placeres, jamás pensaba que una madre lo primero, hoy que Diosito me quitó a mi pobre madre, sé que una madre no se compra con dinero. Yo no cambiaba ni por mis puñados lloro, las bendiciones y el cariño de mi madre, de sangre viva son las lágrimas que lloró, pero así no sé por qué ya la lloro tarde. Y los bendiciones y el cariño de mi madre, de sangre viva son las malas que lloró, pero así no sé por qué ya la lloro. ¡Pachabela, mano! ¿Tiri? ¿Tiri? ¿Tiri o le va a quedar el plátano si no lo puede pasar? Oye, ¿de quién es ese plátano que está ahí? ¿De Tiri? ¿Le vamos a decir mi Tiri? ¿Listo? ¡Ay! ¡Mi Tiri! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Eh, eh, eh! Que nadie le quita a los bailados, papá Y al saber que no me quiere, sabe que me desprecian ¡Dónde dicen! ¡Ay! ¡Mi Tiri! ¡Ay! ¡Mi Tiri! ¡Mi Tiri! ¡Mi Tiri! Es el hombre que lloró Vamos con la palma, 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 arriba, 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 arriba Quiero que todos se queden a ti y me regalen una bulla Palma, 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 a ver que todo el sector se dé cuenta que Tienen ante ustedes al mejor mariachi cubarín de Colombia Mariachi cubarín, primera vez que hace el aplauso que se escuche fuerte Y dice, a ver, miradlo para acá porque se van a aprender esto que dice One, two, three, mariachi, primera clase A ver, todo el mundo está paseando Muévelo, muévelo, que salsa, muévelo, que salsa Palma, 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 las mujeres gritan cuando los mariachi se hacen Un, dos, tres, mariachi Primera clase Que lo baile del pelo Que lo baile del pelo Yo sé que Pibí quiere bailar con los mariachi A ver mi amor Pero me va a sacar tres amigas que la ayú Tres amigas, sáquelas Fíjate hermano, es un golazo, el nuevo ritmo A ver, venga mi amor Fíjate hermano, es un golazo, el nuevo ritmo Venga, bajá mi amor Le voy a explicar, le voy a explicar Cómo se tiene que bailar Escoja un mariachi que se quiera zarandear Que sea gorda, que sea la corazón Mi amor, se va incluso, obvio Mi amor, escoja un mariachi, vaya Y la tierra, se va haciendo chiqui cha Chiqui, 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 chiqui cha Lleva Dígense Uno, dos, un, dos, tres, va Se prendió la fiesta Esta noche va a ver Tenga la maestra Yo que voy a dar seducho, seducho Yo ese es un garmintero Yo ese es un garmintero Vamos con la palma, palma, palma Manos en las cinturas, tirando balma de aquí Tome acá bebé Tibi 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 1, 2, 3 ¡Maria Chi! ¡Libera clase! ¡Miti! Y en mis días y en mis noches, si veo algo en el desierto, en mis sueños descontento, yo te vivo. Y en mis días y en mis noches, si veo algo en el desierto, en mis sueños descontento, yo te vivo. Los vecinos que nos están morbocionando, por favor, no. Y todos diciendo, ¡Ay, mi! ¡Suelte el aplauso! Para el María Chifoni, primera clase, que hizo presencia en esta hermosa celebración. ¿Qué pasó? ¡Ajá! La muerte va para que se acuerde siempre de mí. ¡Ay, gracias! Mi muñeco. Probe. ¿Cómo tengo un muñeco? ¿Bonito? ¿Vieron ir a aventurero? ¡Ajá, le ve, mano! ¿Sí? ¡Ascaríciame el muñeco, por favor! ¡Ascarícialo! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale, como quieras hacer! ¿Está grande? ¡Pulsealo así, así! Y le dices, ¡Sí, sí, sí! Mi amor, te vamos a hacer entrega también. Esa hermosa estica para que lo pegue en la nevera y para que entre en la nevera y jugo, bebé. El aplauso es maravilloso para ella y no podemos irnos sin otra, 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 otra. Mi amor, nos vieron el aventurero, pero si quieres tenemos otras canciones, muchísimas canciones por ahí, tenemos de la Gabriela, algunas cancioncitas. La Mañanitas, claro que sí, con eso nos despedimos. ¿Y eso qué dice? ¿La sencilla? No, la sencilla, ¿cómo así que la sencilla? ¿La mañanita sencilla? ¿La mañanita sencilla? ¡Pero pa! ¡No! En la fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de tu menina. ¿Con eso querés? Estas son las mañanitas, que cantaba el rey David, hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos así. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Mi linda está en la mañana, en que vengo a saludarte. ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los mis señores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. ¡La bulla para ti! ¡La bulla, la bulla! ¡Levántate de mañana, mira que ya amaneció! ¡El aplauso para todos ustedes, fuerte! De esta manera nos despedimos. Esperamos que la hayan pasado muy bien. Hasta una próxima oportunidad. Recuerden seguirnos a todos en las redes sociales, como Mariachi Juvenil, primera clase. Como le dijo mi papá a mi familia cuando yo tenía dos años, los abandolo. ¡Chau, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!